Muy buenos días, los saluda el doctor Alberto Quirantes, profesor consultante de la Facultad de Medicina, doctor Salvador Allende y jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital del mismo nombre. Ambas instituciones situadas en el municipio Cerro, en la Habana, capital de Cuba. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la prematuridad. ¿Y qué es un bebé prematuro? Un bebé prematuro es aquel que nace antes de las 37 semanas de embarazo. Y mientras más precozmente nazca, mayor será su grado de prematuridad y mayores serán los cuidados que hay que tener con él. ¿Por qué se produce la prematuridad? Por diferentes razones. Algunas de ellas son la diabetes mellitus, tener una cardiopatía, una nefromatía, haber tenido antecedentes de embarazos múltiples, o hay uterino inmaduro, que no retene bien al bebé. En fin, toda una serie de causas que provocan que hay un nacimiento prematuro. Ahora bien, el bebé prematuro no tiene formados todos sus órganos y por lo tanto requiere de cuidados especiales. Y estos cuidados especiales hay que aplicárselos, bien sea en un centro hospitalario o hasta en la propia casa. Cuando el bebé llega a la casa hay que tener cuidado porque muchos familiares quieren ver al niño. Y si esa familia tiene un catarro benigno y no se da cuenta, lo que para él no es nada, se lo contagia al niño y sí puede ser una situación grave. Por lo tanto hay que tener cuidado quién se acerca al niño. Con la prematuridad hay que tener mucho cuidado, tanto con ingresos hospitalarios como ya en el hogar. Ya se va despiendo de ustedes el doctor Quirantes, hasta el próximo programa.